Hola que tal, sean bienvenidos a Diario de los Autos y el día de hoy les vamos a contar 5 cosas que tienes que comprar para tu Mercedes Benz Número 1 y muy importante comprarle un seguro o una póliza extra de cobertura de robo de rines y de autopartes o de daño de rines y llantas de autopartes te voy a contar varias historias una, un juego de retrovisores normales que este tiene cambio de carril te cuestan como 20 mil pesos si tiene cámaras el juego te puede costar como 60 mil pesos un ring de estos vale 64 mil pesos un ring de esta GL63 vale 84 mil pesos una llanta de estas vale entre 8 y 14 mil pesos no, no te estoy infundiendo terror, al revés pagas por la póliza 8 mil pesos más entre 8 hasta 12 mil pesos dependiendo del modelo más al año porque esto y esto no te tengas que preocupar yo lo pagaría y yo se lo recomiendo a todos mis clientes Número 2, compra kit de seguridad que te entinten los vidrios más bien la película más bien la película sea de un tono distinto para que te entre menos luz te dé mayor privacidad 3, en caso de recibir un cristalazo te va a dar la oportunidad de que te puedas mover o que sea más difícil que ingresen a tu vehículo para sustraer alguna cuestión otra de las razones también que incluye virlos, compra los originales o compra una marca buena no escatimes en esta parte de nuevo, cuánto cuestan tus rines y hay gente que he visto que no, es que los virlos de seguridad en la agencia están carísimos yo ahí por Coapa he visto unos en 600 pesos es neta cuánto costó el carro quiero recordarte en este caso un millón de pesos ¿y vas a invertir poco en los virlos? no lo creo 3, compra un tratamiento de pintura la pintura de Mercedes Benz a diferencia de otras marcas es gruesa y soporta bastante pero aún así tú quieres proteger tu inversión y quieres que se vea siempre como se veía en el primer día eso es algo que yo te recomiendo y que te va a ayudar bastante a la hora también de venderlo que la gente va a decir wow, está muy, muy bien cuidado ese Mercedes Benz 4, compra un seguro con cobertura amplia y con poco deducible también he visto gente que me dice no, a mí dame el seguro de hasta abajo y yo son 8 mil pesos de diferencia y si llegas a tener un accidente vas a pagar más deducible y si llegas a hacer pérdida total o robo más bien vas a pagar todavía más entonces ¿por qué estás escatimando dinero en algo que te está costando muchísimo dinero o sea y 5 no ahorres en servicios si bien tienes años de servicios están incluidos los AMG tienen un costo extra el aceite AMG que es mayor no menor a 3 más bien no menor a 2.500 y no mayor a 3.000 pesos el aceite especial para que tu carro siga jalando como el monstruo que es y solamente lo vas a hacer una vez al año de verdad que vale la pena no lo lleves a otros lados no sabes qué cantidad de historias y casos hemos visto de gente que le cambian que es que los frenos en la agencia costaban 6.000 pesos más que en otro lado y regresan la segunda vez para que les veamos los frenos porque en dicho lugar ya cerró ya no existe donde fueron la vez pasada y resulta que tiene ahora los discos súper delgados que la balata no es la correcta rechina hace ruido o sea por ahorrarse unos pesos están poniendo en peligro su este su vida su seguridad todo aparte de que a veces se prende como arbolito de navidad el carro porque obviamente no utilizaron respuestos originales esos son top 5 cosas que debes de invertir en tu mercedes cuando lo compras y que es poco dinero comparado con lo que ya invertiste en la compra para esto hay más consejos suscríbete aquí a Dario de los Autos tenemos tips tenemos reseñas tenemos el mejor producto tenemos el mejor muchacho que lava carros y cuídate hasta luego